Hola Miren, yo sé que yo tengo un problema El cual es subir video cada dos semanas O cada mes No está correcto Yo lo entiendo Yo sé que tengo que ponerme las pilas Para seguir subiendo videos Pero es que, miren, yo tengo procrastinación Crónica Lo cual hace que yo posponga las cosas Para nunca, básicamente Y aquí estoy Y estoy grabando este video What the fuck, se me... Ay, se ve mi WhatsApp Se me es... Se me es... Está peor Se me desconectó el micrófono Gente, estoy experimentando problemas Con mi micrófono, así que no me juzguen Si de repente suena raro Hago lo mejor que puedo Ah, sí, y me corté el pelo Muchos de ustedes me recomendaron este libro Que era de Wattpad Pero que decían que la verdad Se salía mucho del concepto del molde de Wattpad Que ya todos conocemos No espero que me deslumbre Pero tampoco espero que me decepcione Ustedes me recomendaron leer antes de diciembre Y este es otro capítulo más de Leí antes de diciembre Para que tú no tengas que hacerlo Y como siempre Cuando se trata de hacer video de libros famosos Que a la gente le gusta Tengo que hacer este warning Este trigger warning Porque si no me mientan mi madre Trigger warning Este es un video Una opinión que yo doy Acerca de mi experiencia leyendo el libro No significa que sea la experiencia para todo el mundo Y obviamente yo no soy un experto en libros Yo solamente te estoy platicando Como me la pasé Porque puedo Y porque quiero Reitero que yo no tengo nada En contra de los autores Yo a los autores ni los topo Yo tengo problemas con sus obras Así que vamos a empezar En todos mis videos En mi Instagram En mi Twitch No, es cierto En mi Twitch no Pero síguenme en Twitch En todos lados que yo tengo redes sociales Dijeron Leí antes de diciembre Leí antes de diciembre Así que le di la oportunidad Ya cuando acabe el libro Me puse a investigar sobre la doctora Porque es lo que usualmente hago No saben La sorpresa que yo me llevé Había conocido a esta chica Por un video que se llamaba Como el machismo De Wattpad O algo así Lo dejé O sea, yo solamente había visto ese video Y después vuelvo a investigar Sobre Johanna Y me aparece ese video Y dije La chiquera que escribió antes de diciembre Es la misma que hizo ese video O sea, yo me quedé O sea Contexto Antes de diciembre Se trata de la historia de Jennifer La cual es una chica Está entrando a la universidad Y se va a ir a la universidad En otro estado En otra ciudad El punto es de que vive muy lejos de su casa Y todo este proceso Nos muestran que Jennifer tiene un novio Llamado Montgomery Montgomery Gator Solamente se llama Montgomery A.K.A. Monty Antes de que Jennifer se vaya a la universidad Su novio le propone Pues Tiene una propuesta indecorosa Tú ahora que vas a estar lejos Tú allá Yo acá Va a ser un poco complicado Porque pues el cuerpo tiene Ciertos achaques De la edad De tener al cuerpo ahí Encerraditos Sin hacer nada Pues también hace mal Hace mal al cuerpo Entonces tengo una propuesta Que no vas a poder rechazar Tengamos una relación abierta Yo puedo ir con otras personas Y bueno Y tú también Pero Nada de sentimientos envueltos ¿Qué dices Jennifer? What the fuck La convence Ay me caí Entonces el Monty Es despreciable La convence Y bueno Yenna se va a su No Jennifer Yenna Se va a su Como esas casas De alumnos Donde duermen Ahí es donde conoce Al nuevo personaje Que va a ser como su nueva amiga Suceden cosas Y en general O sea está bien Pero obviamente En las cosas buenas También hay cosas malas Es parte del equilibrio Natural de las cosas Y aquí Los puntos buenos Jack Ok gente A ver Este es el interés romántico De la protagonista Jack Ross Es un personaje tan cool O sea Me cae muy bien Y dirán Bueno ¿Y quién es Jack Ross? ¿Y qué hizo para que tú Lo amaras? Y es muy fácil No es un pendejo Es un chico Muy carismático Muy extrovertido Muy carismático Muy bromista Un personaje Que cae bien El cual se encuentra con Jennifer En los dormitorios Por primera vez Y ayuda a subir su equipaje Y desde ahí Se empieza a formar Una amistad Donde ambos se van conociendo Jack Ross Por sí solo Es un punto bueno Y es que este libro Es un slow burn Completo Las relaciones De los libros De Wattpad Es como de que se ven Y se enamoran Ya está En esta relación Con Jack Y con Jennifer Todo es A fuego lento Así que prepárate Porque te va a salir Un montón de páginas Tienes que tomar De tu tiempo Así que Si no eres una persona Tan paciente No te recomendaría El libro Porque sí La verdad Está Está largo Para lo que es Y este tengo que darle Un punto increíble Porque jamás había leído Un libro Con escenas Así Que no fueran Asquerosas O que me dieran Así como Ñañaras Feas De que Hay muchas escenas Que sean Increíblemente detalladas Si te cuentan Pero Se reservan Los detalles Entonces Eso me gusta La verdad Porque tampoco Es como que Quiero leer De que Tutorial Para Luego tenemos A los personajes Que caen bien La verdad Yo no les tenía Tanta fe A los personajes Secundarios Pero en general Caen bien O sea No es como De que Me encantaron Pero no los odié O si hay escenas Y diálogos Que lograron Ser graciosos Este lo voy a poner En punto bueno Pero este también Tiene su punto mal La protagonista Se ve que tiene Que tienen un plan Con ella Nos indican Que Jennifer Pues es una chica Que en general No tiene la mejor Personalidad Es un poco aburrida Sin no decir Que pues es bastante Aburrida Tú puedes notar Que es un plan Para que En el proceso De toda esta historia Ella pueda encontrarse A sí misma El romance Que se hace Con Jack Ross Y Jennifer Es muy lindo La verdad Me parece lindo ¿Saben? Porque es como Muy juvenil En general No está mal Está bastante bien Pero ahora Siguen los puntos malos Pero este punto malo Me hizo enojar Como no tienen una idea Yo creo que nunca Me había enojado Tanto con un libro Y en especial Con un personaje Este también podría ser Un punto bueno Pero por mi odio A ese personaje Lo voy a poner en punto malo Y es el maldito novio De Jennifer No lo soporto No, desde el principio Nunca lo soporté Siento que cuando tú Puedes odiar a un personaje Que está destinado A ser odiado Es porque algo Están haciendo bien Con ese personaje Pero es que mi odio Me sobrepasa Una vez que estaba Leyendo el libro Y leía las escenas Del novio de Jennifer O sea, Monty O Montgomery Siempre me tenía Que recordar a mí misma De que Esta persona No es real No existe Por lo tanto No tienes por qué Enojarte demasiado Con este personaje Porque no existe Es que en general El novio de Jennifer Es un papanata Estaba horrible Le rompió sus cosas A Jennifer La golpeó La maltrató La gaslighteó Amiga, ¿cómo es que No viste las red flags? Y o sea, no la culpo Jennifer estaba En una relación tóxica Porque tenía Una cierta dependencia A Monty Porque era lo mejor Que le iba a pasar Lo cual no lo entiendo Porque si tienes Al maldito Jack Ross Que es increíble Como hombre Y como pareja ¿Por qué quieres A tu novio animatrónico Tóxico? Jennifer No te voy a juzgar Bueno, tal vez un poco Pero no mucho Y esto me lleva Al siguiente punto El comportamiento De Jennifer Respecto a Monty Me sacaba de quicio Porque decía Bueno, chica Mira, te está destrozando Las cosas ¿Por qué no le patada En los huevos? No sé Si dirías Ay, no, es que le va a pegar De vuelta Pues no me importa Que se hagan de madrazos Pero aunque sea Tú le das un putazo O dos Pero bien dados Si ustedes se desesperan Con estas relaciones tóxicas No se los recomiendo En absoluto Van a sufrir Yo sufrí No sé No sé si esto es muy malo Pero, o sea, en general Se me hizo como extraño El hecho de que van a la universidad Pero nunca van a clases O sea, nunca hay una narrativa Donde ellos estén en clases No siento que sea Definitivamente Como un punto malo Pero para mí lo fue Yo mencioné en los puntos buenos Que Jennifer tenía un propósito Como personaje Que sí lo tiene Pero es que Es que es muy aburrida Es que en general Yo sé que ella Tiene que ser aburrida Para que pase el proceso Para que pueda encontrar Su identidad Pero es que de verdad Leerla es un poco Agobiante a veces Es como hablar Con una pared Pero con una pared Con un graffiti Un graffiti sencillo Pero al final del día Sigue siendo una pared Me explico Tengo conflictos de interés Respecto a la protagonista Me imagino que en el segundo libro Pues su identidad Y su personalidad Va mejorando Igual no pienso leer El segundo libro Porque no siento Que es algo que yo leería Bajo mi propia cuenta Es extremadamente largo O sea, no quiero juzgar Demasiado ese punto Porque ya sabemos Que es una relación Que tiene que ir lento ¿Saben? Que quieren tomarse Su tiempo A pesar de que Antes de la mitad del libro Ya todos sabemos Que Jack le gusta a Jennifer Y a Jennifer le gusta a Jack Esto me parece Importante decir Y es como Más Ya cuando Jack, Rose y Jennifer Ya tienen una relación Siento que Jennifer no respeta Los límites de Jack Y siento que En cualquier tipo de relación Pues deben de haber límites Y a pesar de eso Jennifer no puede respetarlos Y a ver Yo entiendo que Jennifer pues tiene Quiere saber Acerca de su novio Pero también Si el novio No quiere decirle Lo que está pasando Específicamente en ese momento Pues o sea Yo diría Bueno O sea Ok Pero esta es una conversación Que hablaremos después Tal vez no ahora Pero si después Y dime tu secreto Y dime que Por qué te peleaste Con tu papá Y dime por qué Tienes tantos traumas Y dime Jennifer Tranquila No se te va a ir el vato La gente me va a matar O tal vez no No lo sé El final del libro Al final del libro Después de que De director Ir a esa universidad Es éxito asegurado Pero Ross no quiere ir Porque pues no hay nadie En Francia Y pues no le apetece Y pues toda su vida Y sus amigos Y su novia Están ahí Entonces rechaza la oferta Para esto tenemos que entender Que Ross Es un güey Millonetas Un güey Con dinero O sea que Él podría bien Construirse una universidad Él solito De su propia carrera Y ya está Pero Jennifer dice Es que yo no puedo dejar Que él No siga sus sueños De ser cortometrajista De ser director Y yo estoy aquí Y él se va a quedar por mí Ok Jennifer Ok Ya entendimos Que el mundo Si gira a tu alrededor Porque si Es tu libro Yo tengo que idear un plan Para que él pueda irse A esa universidad Porque es su sueño Y yo me estoy interponiendo En ese sueño Tal vez lo mejor es Dejar que se vaya a Francia A pesar de que Él no quiera Y me haya dicho Constantemente De que no quiere ir Porque se quiere quedar En este lugar Y lo que hace Jennifer Tomar sus cosas E irse Porque estaba viviendo Con Jack Ross Toma sus cosas Se va Y le dice ¿Sabes qué? Ya no puedo estar contigo Y el Ross De que se ha acabado de pedo Porque el día anterior Tuvieron una sesión de Porque Ayer Estábamos bien O sea ¿Qué pasó güey? O sea Pestañeé Y ya todo se fue A la chucha Ya no puedo estar contigo Y el de ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿En qué momento te lastimé? ¿Si hice algo incorrecto? Por favor dímelo Yo no quiero que esto pase Yo te quiero muchísimo Si estoy haciendo algo mal Por favor dímelo Porque puedo cambiar Ya no quiero estar contigo Volví con Monty Yo me pongo en el lugar de Jack Le ayudas a tu amiga A que termine con su novio De su exnovio maltratador Todo parece ir bien Y de la nada Te dice que volvieron Sí Cortar con él Cortar con la persona Que me gusta tanto Y con la que Pasamos Mil ochocientas Millones de páginas Para estar juntos Para que al final Todo se vaya a la ñonga En menos de un capítulo ¿No se te ocurrió Jennifer Decirle Mira Es que a mí No se me hace justo Que tú te quedes aquí Solamente porque estoy yo Yo quiero que vayas A cumplir tus sueños Pero Hay que ponernos de acuerdo en algo Una solución Jennifer Una solución al problema No crear otro problema Jennifer ¿Por qué? Me parece muy Deplorable el final La verdad Lo que yo sentía por el libro Y lo que yo sentía Por la protagonista Lo aplastaron Lo hicieron así Lo rompieron Lo tiraron Y ya Terminé Muy disgustada por el libro Y muy disgustada Por el personaje principal De que de la nada Tu novia te diga Que ya no quiere estar Que ya no quiere estar contigo De que ha vuelto con su novio Maltratador No te dé más explicaciones Del que hiciste tú mal Como pareja Me parece como Despresable O sea Está muy cañón ¿No? O sea La comunicación entre ellos Nula Nunca existió Comunicación entre ellos Fue una problemática Que se puede haber arreglado Tan fácilmente Pues sí Esta ha sido mi experiencia Leyendo Antes de diciembre ¿Qué opinan? ¿Les gustó el final? Necesito que me den su opinión Porque tengo mucha curiosidad De saber ¿Qué opinan? De antes de diciembre Suscríbanse Síganme en Instagram Y en mi Twitch No se olviden de bañarse No se olviden de bañarse ¡Suscríbete! ¡Qué opinión! ¡Suscríbete!